No hay además de esperarse un alto nivel de participación en las urnas, ¿qué más podemos esperar de estas elecciones? Para hablarnos de todos estos temas, nos acompañan aquí en nuestros estudios el profesor Stephen Smith de la Universidad Estatal de Iowa, Victoria de Francesco Soto de la Universidad Northwestern y Roberto Izurrieta de la Universidad de George Washington. Bienvenidos de nuevo a los tres. Roberto, comenzamos contigo. Esta vez hablamos de una alta participación. ¿Cuántos nuevos votantes esperan? ¿Cuál es el nivel de participación que se espera? No solamente de la población blanca o de la población anglosajona, por decirlo así, y también dentro de la comunidad de Hispano. Efectivamente, todas las indicaciones nos dan una muestra que la participación va a ser sumamente alta. Estamos viendo, por ejemplo, que en la gente que votó en los días anteriores, los incrementos, dependiendo en algunos estados, han llegado a ser al 50 y al 100%. También estamos viendo un incremento en aquellos que votaron por correo. Se están preparando para tener largas filas. La gente se está preparando para inusualmente esperar horas durante los centros de votaciones. Esto es una cosa, yo pienso, que muy sana para la democracia. El hecho que más y más gente vote, efectivamente, como tú bien dices, los afroamericanos van a votar en números inusuales. Los jóvenes van a votar en números inusuales. Esto se debe a muchas razones. En primer lugar, sin lugar a dudas, la campaña de Barack Obama ha sido muy hábil para motivar, motivar, para animar a personas que generalmente antes no participaban en la política. George Bush también contribuye en la medida de que mucha gente está muy cansada de los ocho años del gobierno de George Bush y los republicanos. Otro gran motivante. Sarah Palin es otra gran motivante para los dos sectores. Gente conservadora que se siente muy identificada con Sarah Palin. Y también gente que se ve muy amenazada o se ven realmente, la ven con un enorme rechazo y van a las urnas para rechazar su participación. En definitiva, estamos viendo muchos elementos, más, por supuesto, me olvidaba la crisis económica que hace que la gente vaya a votar en números inusuales. ¿Sabemos cuál fue el porcentaje de participación en la última elección, en el 2004? ¿Y a cuánto se espera que aumente esta vez, Victoria o profesor Smith? Entre la población en general, vimos una participación de alrededor de 50%, 48% de la población. Pero eso esconde los números entre los grupos. Los blancos siempre han sido el grupo tradicionalmente con mayores cifras que salen a votar, seguido por los negros y últimamente los latinos. ¿Los latinos por qué? Pues primero porque casi la mitad de la población latina en este país no son ciudadanos. Además de que la población latina es joven, es una población con muchos menos de 18 años de edad. Entonces, pero dado todo lo que hemos estado hablando, esperamos incrementos en esos tres grupos y además dentro de los tres grupos de los latinos, negros y americanos, los jóvenes de cada grupo, esperamos un gran aumento en estas tres agrupaciones. Steven, y ante esta altísima participación, ¿qué problemas podemos anticipar en los centros de votación, en las urnas? Bueno, todos sabemos que en el año 2000 en Florida, por ejemplo, fallaron los procesos electorales y esa elección se extendió a un mes y fue un desastre político. Esperamos que eso no ocurra en el año 2008. Sin embargo, mucha de la maquinaria nueva que se ha puesto en juego para esta elección es maquinaria que no está funcionando muy bien, es maquinaria que tiene problemas grandes técnicos, que tiene problemas de operación, de seguridad, que no hay papeletas de papel para comprobar cómo registró los votos, además de que van a haber más votantes este año que en cualquier otra elección en la historia de los Estados Unidos. Eso quiere decir que la presión sobre los puestos de votación va a ser enorme y en muchos lugares están extendiendo las horas de votación hasta las de las 7 a las 9 de la noche. Van a haber colas muy largas de votantes esperando y si Dios quiere, pues esto se soluciona a buena hora con un resultado favorable para que gane uno de los candidatos y podamos decir el martes en la noche quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ojalá, ojalá que esto se resuelva mañana mismo. Antes hablábamos del tema de la raza, qué tanto iba a pesar a la hora de la decisión crucial, a la hora de emitir su voto, pero hay otro tema que está causando mucha ansiedad, mucho temor entre los votantes, especialmente entre los votantes negros, y es la posibilidad de un atentado contra Barack Obama. ¿Cómo pesa este elemento en la campaña? ¿Qué significa esto para las medidas de seguridad? ¿Y por cuánto tiempo se puede mantener este temor si es que Barack Obama llega a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? La pregunta abierta para cualquiera de ustedes tres que la quiera contestar. Bueno, yo pienso que esto es algo que están sumamente preparados, no es algo nuevo. Desde el mismo hecho, apenas comenzó a surgir los éxitos electorales de Barack Obama, se temió esto al punto que desde el inicio Barack Obama siempre ha tenido más seguridad que Hillary Clinton y en este momento también tiene más seguridad que Barack Obama. Es más, hace algunas semanas descubrieron un semi-intento o estudio o planificación de atentado, fue desmantelado. Eso es algo real, pero los Estados Unidos están preparados, yo pienso, para proteger a sus líderes, no solamente por el caso de Barack Obama, sino sobre todo a partir del 11 de septiembre. Entonces, en realidad han tratado este tema con la seriedad y el profesionalismo que es necesario y por supuesto esperemos que una cosa de estas no suceda bajo ningún concepto. Bueno, yo soy una persona que se acuerda del asesinato del presidente Kennedy, del hermano del presidente Kennedy, de Martin Luther King, y sabemos que un asesino que quiere realmente llegar a una persona, a un candidato, a un presidente, puede hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Yo tengo gran temor de las grandes masas de personas que van a las agrupaciones con Obama. Por ejemplo, mañana en la noche va a tener en Chicago un festival que dicen que posiblemente un millón de personas puedan acudir a eso. Eso sería muy peligroso. Yo sé que él tiene muy buena seguridad. Sin embargo, estamos todos con la esperanza de que no ocurriera nada, porque yo creo que eso podría ser muy, muy peligroso para el orden público, para la seguridad en los Estados Unidos, sobre todo porque ha habido ese temor. Inclusive que los votantes negros en los Estados Unidos decían desde un comienzo yo no voy a votar por Obama porque esto lo va a poner, digamos, en una posición muy peligrosa y yo no voy a votar por él. Todavía existe ese peligro y con buena suerte no ocurre nada y terminamos la elección pacíficamente. Sin embargo, las pasiones políticas de este año por parte de las personas opuestas a Obama son de una intensidad que yo no reconozco en los 39 años de analizar, Patricia, las elecciones en los Estados Unidos. Victoria tiene ganas de agregar algo, lo vamos a hacer después de esta breve pausa. Regresamos contigo, Victoria, en un momento. Regresamos contigo, Victoria, en un momento. Gracias a todos los expertos y profesores invitados. Victoria, tú querías agregar algo ante este tema que estábamos conversando, la seguridad de Barack Obama y el temor que existe entre algunos votantes de un eventual atentado. Más bien sobre la seguridad, yo quería hablar sobre la seguridad del público, más bien dicho, si por alguna razón hay una discrepancia entre el voto popular y el voto electoral, entonces ahí vamos a ver potencialmente protestas masivas, algo que no hemos visto aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué se han movilizado tanto los votantes, los votantes jóvenes? Si tienen que ver una decepción tan grande de perder el voto electoral, ahí sí hay una posibilidad de violencia de otro tipo. Roberto, generalmente en las campañas dejan el plato fuerte para la recta final de la campaña. Y bueno, pareciera que no ha habido tal plato fuerte, por lo menos algo contundente. ¿Qué ha cambiado en estos últimos días, qué ha fortalecido a cada uno de los candidatos, como pues lo pretenden, me imagino, los estrategas de cada una de las campañas? Yo lo analizaría desde el siguiente punto de vista. Objetivamente, si es que analizamos las encuestas, lo que hemos visto es una enorme estabilidad en la intención de voto a favor de Barack Obama en las últimas, yo diría, en realidad, meses, exceptuando por el pequeño espacio de la Convención Demócrata. ¿Qué es lo que produce esto? En términos de la dinámica estratégica, lo que produce es que la persona que está arriba trata de mantener las cosas estables, no mover mucho, no mover el tablero, porque como está el tablero, gana. La persona que está abajo, sí, constantemente está interesado en mover el tablero, y eso es lo que ha hecho el senador McCain. Desde el momento que nombró, por ejemplo, de como candidata a la vicepresidencia, a la gobernadora Sarah Palin, eso era una manera de mover el tablero, era una persona que no se esperaba, una persona nueva en la política, una persona muy controversial. Ese fue un intento.